La caída se salió y me pierdo en la habitación, la vacilación Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás La casa vacía, pregunta cuando me ves Y escribo en los ojos, conmigo, 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 conmigo Esto es cuando te vuelva Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás Me pierdo en los laberintos, cuando no estás Las horas me aconsejan, cuando no estás La casa vacía, pregunta cuando verás Y escribo en los ojos, conmigo, 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 conmigo Cuando no estás, estoy esperando que vuelva Cuando no estás, la casa vacía, pregunta cuando verás Y escribo en los ojos, conmigo, 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 conmigo Cuando no estás, estoy esperando que vuelva Cuando no estás, solo espero verlo y llevar por esa vuelta Cuando no estás, solo espero verlo y llevar por esa vuelta Y escribo en los ojos, conmigo, 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 conmigo Y escribo en los ojos, conmigo, 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 conmigo